Tengo cáncer de mama y hace tres meses en Disalud no me hace, no me da tratamiento porque no hay convenio. Y la historia triste se repite. Esta mujer que padece cáncer de mama ha llegado hasta la redacción de Enlaces Noticias a contar su drama ante la falta de atención médica oportuna. Requiere la quimioterapia que le permita sobrellevar su dolor, siendo la respuesta de su EPS la de siempre. No hay convenio. Hace 15 días me dijeron que fuera que me iban a mandar a Medellín y no se dio nada. Dijeron que venga el 2 y resulta que el 2 era festivo. Después que venga el 5 y el 5 también era festivo. Hoy perdí toda la mañana allá sentada y la niña me dijo que me fuera porque no había nada. Quisiera la manera de buscar cómo me diera mi tratamiento porque no respondían a la... Ella se cansó de llamar a yo no sé a quién y no le respondía ni la llamada, ni la escribió por el computador y tampoco respondió. Entonces hasta ya era en la tosis, yo sin comer y sin nada. Y yo me tengo que estar alimentando porque eso me dijo el médico que yo no podía por las plaquetas. Y yo últimamente me he sentido muy mala. Ella con su rostro bañado en lágrimas manifiesta que desea vivir. Yo soy solita en esta vida y no me quiero morir, yo no quiero morir todavía. Yo quiero que me ayuden, por favor. Bendisalud está muy pesado, no quiere atenderlo a uno, no sé qué pasa. Uno no tiene la culpa de que el gobierno no pague porque tienen que meter con la salud de uno. Está muy mala la salud. Impotente esta mujer, quien fue interna del asilo Santa Inés de Barranca Bermeja hasta que dicha entidad desapareció, aspira a que el corazón de quien debe ordenar los procedimientos respectivos se ablande.